¡MÚSICA! 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 episodio teorizamos lo siguiente, que Glamrock Freddy estaba siendo poseído por el alma de Michael Afton, que Gregory era un robot creado a imagen y semejanza de Evan Afton, mejor conocido como el niño que llora, y que Vanessa era Elizabeth Afton. Si aceptamos esta teoría como cierta, Security Breach cierra con broche de oro la historia de estos tres hermanos, pero según el genio de Swag Drácula existen otros dos personajes que juegan un rol importantísimo en esta aventura, Henry Emily y la terrorífica de Cassidy. Si no conoces a este par no te preocupes que ahorita te pongo al día. Comencemos con Henry Emily. Este personaje apareció por primera vez en las novelas de Five Nights at Freddy's donde nos cuentan que fundó la compañía de Freddy's Fazbear junto a su mejor amigo William Afton. Sí, el mismo que tiempo después mataría a un montón de niños inocentes. Este hombre era un genio mecánico y fue el responsable de construir a todos los animatrónicos del restaurante. Henry tenía una pequeña hija llamada Charlotte, pero como ocurre con la mayoría de niños en la saga de Alfredo y sus amigos, ella terminaría sufriendo un terrible destino. Henry era un hombre cauto y se preocupaba mucho por la seguridad de todos los pequeñines que asistían a su restaurante, tanto es así que diseñó un animatrónico de extremidades largas llamado Puppet con el único propósito de protegerlos. En uno de los minijuegos de Pizzeria Simulator se nos revela que Charlotte quedó encerrada fuera del restaurante una noche lluviosa. Ese día Puppet tenía la misión de cuidarla, pero como un grupo de niños traviesos había bloqueado su caja no pudo salir hasta que fue demasiado tarde. La pequeña fue asesinada sin piedad por el malvado de William y todo parece indicar que ella habría sido su primera víctima. El hombre morado, tal y como lo conocemos, acababa de nacer. La marioneta, desesperada por cumplir su tarea, buscó a Charlie afuera de la pizzería, y fue así como se topó con el cuerpo sin vida de la pequeña tirado en medio de un callejón. La lluvia había dañado los circuitos del animatrónico y este se estaba quedando sin energía, pero con lo último de fuerzas que le quedaba se arrastró hasta la niña y la abrazó antes de apagarse. Como ya te podrás imaginar, el alma de Charlotte terminó poseyendo a Puppet. Tiempo después, ya con su instinto asesino completamente despierto, William se disfrazó de animatrónico, y sin sentir remordimiento alguno atrajo a cinco niños a la parte trasera de la pizzería donde los mató a sangre fría. Este terrible crimen pasaría a ser conocido como el incidente de los niños desaparecidos. Charlie, que ahora habitaba dentro de Puppet, metió el alma de estos pequeñines dentro de los robots de Freddy, Bonnie, Chica y Foxy para que así, todos juntos, pudiesen vengarse de su asesino. La historia de Charlotte y los demás pequeñines se va narrando de a pocos en los distintos juegos de la saga y tal vez la contemos más adelante, pero por ahora quien nos importa es Henry así que vamos a seguir con él. Como era de esperarse el pobre hombre quedó destrozado luego de la muerte de su hija y para intentar olvidarse de todo vendió sus acciones en Fazbear Entertainment y desapareció por muchos años. Durante su exilio descubrió que William Afton, su amigo de toda la vida, era en realidad un asesino serial que había matado no solo a su hija sino a muchos otros niños inocentes, y que las almas de estos pequeñines estaban atrapadas dentro de los animatrónicos que él mismo había creado. Su pequeña Charlotte no podía descansar en paz ya que estaba dentro de Puppet, el hombre no podía quedarse de brazos cruzados sabiendo todo esto, así que ideó un plan para atrapar a los animatrónicos embrujados y liberarlos del tormento de una vez por todas. Esto es justamente lo que ocurre en el juego de pizzería simulator donde Michael Afton, guiado por Henry, reúne a Scrab Baby, a Molten Freddy, al terrorífico de Springtrap y a un robot de nombre Lefty que tenía a Puppet dentro suyo. Como ya sabemos Scrab Baby portaba el alma de Elizabeth Afton, Puppet la de Charlie Emily y Springtrap la del hombre morado. Al final del juego la pizzería se incendia y todos estos animatrónicos, junto con Michael y con Henry son consumidos por las llamas. Henry por fin pudo reunirse con la hija que le habían arrebatado tantos años atrás. Ahora toca que hablemos de la pequeña Cassidy, una de las tantas víctimas del monstruoso William Afton. Golden Freddy es uno de los personajes más misteriosos de toda la saga, ya que sus orígenes nunca han sido aclarados y sigue generando un montón de debates en la comunidad, pero la teoría más aceptada es que este animatrónico alberga el alma de una pequeña llamada Cassidy. Luego de su muerte a manos del hombre morado, Cassidy habría tomado la forma del oso amarillo, y a partir de ese momento se transformó en un espíritu rencoroso que lo único que quería era hacer sufrir a William Afton. Hay otra teoría muy popular que afirma que Golden Freddy estaría poseído también por el alma del niño que llora, pero para efectos de este video no la vamos a tener en cuenta. Tanto era el odio que Cassidy sentía, que cuando William es quemado por segunda vez, lo atrapa en un infierno que había creado específicamente para torturarlo en lugar de dejar que su alma muera y desaparezca. Su plan era atormentarlo por toda la eternidad. Se cree que esta es la trama de Ultimate Custom Night, donde nos ponemos en los zapatos del mismísimo hombre morado mientras somos acosados por más de 50 animatrónicos en una pesadilla sin fin. Lamentablemente para Cassidy, y para todos los niños del mundo, William encuentra la manera de escapar y regresa al mundo real como Glitchtrap. Sin querer, la vengativa niña le había dado una nueva oportunidad para cumplir sus macabras perversiones. Ahora que ya conocemos la historia de Henry Emily y de Cassidy, podemos dar paso a la teoría. Su act Drácula plantea lo siguiente, que Henry Emily habría poseído a Glamrock Bonnie antes de los eventos del juego y le habría dejado un mensaje a Gregory, que Cassidy sería la protagonista de las arcades de Princess Quest y que al final mata al hombre morado de una vez por todas consumando así su venganza. Todo esto suena demasiado descabellado dices, tranquilo que ahorita te presento toda la evidencia. Si nos quedamos en el Mega Pizzaplex pasadas las 6 de la mañana y conseguimos todas las mejoras para Freddy y la cámara fotográfica, podremos entrar en una habitación ultra secreta que es una recreación del cuarto donde Michael Afton veía televisión al final de cada noche en Sister Location. En una de las paredes se puede ver un código secreto, y aunque al comienzo nadie sabía qué significaba, la comunidad se las ingenió para descifrarlo en pocos días. Aún decodificado, el mensaje es difícil de entender ya que parece un acertijo, pero Swag Drácula tiene su propia manera de interpretarlo y la verdad es que hace mucho sentido. El código empieza así, rompiendo y reparando construí la respiración, ellos ahora cazan, atraídos por la vida. En esta primera parte el autor deja en claro que fue él quien creó a los animatrónicos, lo que significaría que se trata de Henry. La siguiente parte parece una ensalada de palabras complicadas, pero Drácula lo interpreta de esta manera. Ya no soy real, pero todavía sigo siendo yo. Según Swag esto revela que el autor ya no es humano, pero que sigue manteniendo su conciencia. Ahora habitaría dentro de un animatrónico, y ese animatrónico sería Bonnie. No comas ansias que ahorita te explico cómo es que Henry habría terminado dentro del robot con forma de conejo, pero antes de eso hay que terminar de leer el mensaje. Mis pensamientos están llenos de miedo, ansiedad, entusiasmo y felicidad. Aquí el autor habla de sentimientos opuestos, como si dos conciencias distintas estuviesen habitando dentro suyo. Para Drácula esto significa que la conciencia de Henry y la inteligencia artificial de Bonnie estarían compartiendo el mismo cuerpo. El mensaje continúa así, agáchate, esquiva, flashea, dispara, arrastrate, corre y destruye a la vil banda. Esto parecen ser instrucciones para Gregory. Durante sus aventuras por el Mega Pizzaplex el niño se agacha, esquiva robots, los flashea con su cámara, dispara con el phaser blaster, se arrastra por los ductos de ventilación y también corre, todo para finalmente destruir a la vil banda de animatrónicos. El código termina diciendo lo siguiente, no llores ni tampoco intentes guardar esperanza, tu vida y tus intenciones salvarán a aquellos que tienen almas. Aquí Henry le dice a Gregory que no llore, lo que refuerza aún más la teoría de que sería una recreación del niño que llora y que debe de resignarse y no guardar ninguna esperanza. Su misión ahora era salvar a aquellos que sí tenían almas, lo que no era su caso ya que Gregory sería un robot. Para Swag Drácula esto significa que el mensaje estaba destinado para alguien que murió pero que fue resucitado, exactamente lo que pasó con Evan Afton si tomamos como cierta la primera parte de esta teoría. Si bien es cierto el niño que llora ya no podía cambiar su pasado, sí que podía cambiar el presente para evitar que otros sufrieran su mismo destino. Henry habría estado transmitiendo instrucciones o programación desde ese lugar y Gregory, que era un autómata, las habría estado recibiendo y ejecutando al pie de la letra. Esto explicaría por qué el niño está tan obsesionado con destruir a los animatrónicos a pesar de las súplicas de su buen amigo Alfredo. Ahora hablemos de cómo el alma de Henry habría terminado dentro de Glamrock Bonnie, gracias a las distintas notas que podemos encontrar esparcidas por el Mega Pizzaplex, y a unas cuantas conversaciones con Freddy, sabemos que Glamrock Bonnie era el bajista de la banda antes de Monty pero que desapareció una madrugada sin dejar rastro. Ahora bien, ¿recuerdas cuando dijimos que Freddy fue poseído por el espíritu de Michael luego de que se topó con su cadáver mientras limpiaba los restos del antiguo restaurante de pizzería Simulator? Bueno pues, según esta teoría Glamrock Bonnie lo habría acompañado durante la misión, y fue ahí donde terminó siendo poseído por el espíritu de Henry Emily. Como ya sabemos, Henry también murió en ese mismo lugar producto del incendio. Luego de esto Bonnie habría empezado a comportarse de forma extraña. Esto se revela en un documento de seguridad donde podemos leer lo siguiente. 12 y 24 de la mañana, se ha visto a Bonnie saliendo de su habitación verde en Rockstar Row para dirigirse al este en dirección al atrio. 2 y 40 de la mañana, Bonnie entra en la sala de arcades este. 4 y 12 de la mañana, Bonnie entra al golf de Monty. La nota lleva el título de desaparecido, lo que nos da a entender que esta fue la última vez que vieron al conejo azul. Si seguimos la ruta que se detalla en el mensaje, entonces el animatrónico habría visitado los lugares donde están las dos primeras arcades de Princess Quest para finalmente terminar en Monty Golf. Para Swag Drácula esto tiene una explicación, Henry habría sido el responsable de configurar las máquinas de Princess Quest. Existen tres de estas arcades regadas por el Mega Pizzaplex, y si queremos sacar el final más bonito en el que Gregory, Vanessa y Freddy escapan sanos y salvos, será obligatorio completarlas. Aquí se nos pone en los zapatos de una princesa que deberá de resolver acertijos, conseguir mejoras e ítems y enfrentarse a todo tipo de enemigos con el propósito de sobrevivir. Se trata de un homenaje genial a la leyenda de Zelda. Seguramente te estás preguntando lo siguiente, ¿con qué fin habría configurado Henry estas máquinas? La respuesta es simple, sabía que Cassidy, también conocida como Golden Freddy, era la única capaz de detener al hombre morado de una vez por todas. Como ya les adelanté, el alma de la vengativa niña habría ido a parar en los juegos de Princess Quest y sería ella la protagonista. La prueba más contundente la podemos encontrar en los archivos de Security Breach. Resulta que la princesa tiene nombre y no es otro que Cassidy. Esto no puede ser una coincidencia. Además, la chica es de color dorado igual que Golden Freddy y durante sus aventuras lucha contra monstruosidades con orejas de conejo, que como ya te podrás imaginar están siendo controladas por su némesis y asesino Glitchtrap. El hombre morado estaría intentando detenerla a como dé lugar. En Princess Quest III, que es el último de los juegos, Cassidy encuentra los mismos objetos que Glitchtrap utilizó para poseer a Vanessa al final de Help Wanted y los combina para crear una llave. Con esta abre una gran puerta que estaba toda buggeada y una vez dentro escuchamos un grito desgarrador. Según la teoría de Swag Drácula, estaríamos escuchando el último alarido de Glitchtrap luego de que Cassidy lo elimina para siempre. Gracias a esto Vanessa es liberada del control de su padre y su alter ego Vanny desaparece sin dejar rastro. Después de tantos años Cassidy por fin pudo consumar su venganza. Con esto hemos llegado al final de esta loca pero interesante teoría. La verdad es que me la he pasado genial haciendo estos videos y espero que ustedes se hayan divertido mucho mirándolos. Sé que muchos de ustedes tienen otras teorías y me encantaría leerlas, así que por favor no duden en dejármelas en los comentarios. Muchas gracias por ver este video, Pepe el Mago se despide y nos vemos en un próximo episodio. Pues bueno gente, hasta aquí me voy por ahora y nos vemos después. ¡Gracias!